Y en otras noticias, patentes, colegios, cuentas, se acerca Marzo. Marzo, Marzo. Ya, tranquilo, si Marzo no tiene por qué ser tan desagradable. La chiquilla, más que todo, es mucho mejor con una buena conversación. Y tirando la talla, po. Si es Marzo, no va el fin del mundo, sé que yo. Por eso, juntémonos. La noche es para conversar de cualquier tema y reírnos de lo que pasó en el día. En la segunda temporada de... ¡Sigamos de Largo! Sigamos de Largo. Segunda temporada. Marzo, por el 13. ¡Sigamos de Largo!